Hola a todos gente soy Huzo Araki y bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM bueno nos encontramos en la base y bueno pues estábamos pensando si ir ya directamente a la cámara GOLOB o continuamos así que venga vamos a ir a la cámara GOLOB a ver qué pasa vamos a intentarlo por lo menos dice un soldado capaz de usar el dispositivo usar dispositivo ETH vamos allá el paso final vale este es el final ya el paso final en cuanto se activa el dispositivo ETH se detendrá todo el proceso no se completará ningún proyecto pendiente de investigación o de la condición no se curará ningún soldado herido en la enfermería comandante seguro que está a continuar si venga vamos a intentar y bueno pues es el único que tenemos Héctor Guzmán vamos allá ahí va Guzmán esto va a ser la batalla final ahí vamos compañero para esto nos hemos estado preparando vamos a ver que un ser de un poder siónico aún mayor va a bordo de esa nave hemos forzado ya tanto la evolución humana y me asusta pensar a dónde nos llevará el próximo paso pero nuestro enemigo no nos deja elección hace falta un nuevo tipo de arma vamos a ver qué pasa ah puede ver puede ver todo lo que han hecho y ellos pueden vernos en lo que nosotros fracasamos vale hay contacto entre los dos vale ellos no detectan y nosotros a ellos bueno él a ellos es el único que tiene el poder vale nuevo objetivo acertar la nave templo bueno esto es el final ya esta va a ser la fase final así que venga eh control de misión será no ah vale ya está todo desactivado solo podemos ir a la nave pues venga vamos allá pedazo de nave vamos a ver a quién llevamos eh pesada la llevamos escudo mental preparada esta está bien eh este lleva botiquines lo llevamos perfecto este lo vamos a ascender que lo que ah habilidades PSI esta ya la tenemos esta es inspiración PSI elimina lucha mental y pánico en todos los aliados a tres casillas de distancia y concede una bonificación de más 30 voluntad durante dos turnos esto es como para que no te controlen con tanta facilidad infunde pánico en el objetivo en el siguiente turno si se supera su voluntad esto va a ser difícil vamos a coger esta más porque lo veo más fácil este es campo telequinético crea un campo telequinético inmóvil que permanece durante el turno del enemigo el campo distorsiona y desvía los ataques recibidos con lo que concede más 40 este está bien te puede servir para protegernos venga vale vamos a usarlo en plan defensivo venga vamos allá pues está preparado este también venga llevamos uno de pesada eh de apoyo con botiquines otro de apoyo con botiquines pesada francotirador lo vamos a dejar todo lleva un escudo mental vale perfecto y este va de asalto eh llevaré a este o lo cambio buena 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 pregunta voy a llevarme uno pesado otro más pesado a ver donde hay uno pesado pesado a ver asalto apoyo misión pesada Steve Brown y es el el más este francotirador o lo cambio por un francotirador los francotiradores vienen bien también venga vamos a llevar a otro francotirador nos va a venir muy bien vamos a ver a ver que le podemos poner aquí a nuestro amigo vamos a llevar a otro francotirador venga eh perdón equipamiento el escupe importante armadura fantasma perfecto este está ya perfecto pues nada vamos con esto vamos a llevar a otro francotirador nos van a venir muy bien nos van a venir muy bien pues nada ya estamos preparados vamos allá y nos van a dejar entrar con con esta nave la nave gigante como van a hacerlo aterrizando ah así no hay problema tocando en la puerta claro nos dejan pasar a ver objetivo a ver resumen de la misión al fin tenemos la fuerza necesaria para hacer frente a los estereos en su propia nave el futuro de la humanidad está en juego se espera resistencia extrema vale llámenlo más clino objetivo de la misión entrar en el puente de la nave templo y el voluntario debe sobrevivir importante debe sobrevivir el etéreo el siónico bueno que es como un etéreo tiene sus poderes bueno aquí se decide todo vamos a ver vale puede escucharlo escucha atentamente vale él es el único que los puede oír los demás no se están enterando de la movida mucho tiempo hemos observado y esperado tantos sujetos prometedores tantos esfuerzos fútiles y ahora tras incontables intentos surge el nuevo para afrontar los rigores de nuestro colectivo una resistente forma física emparejada con una capacidad mental igualmente apta el más raro de los atributos al fin a nuestro alcance vale voy a ir entrando voy a entrar por las tres puertas a la vez creo que va a ser interesante como esta es la zona más elevada pues veis esta está más baja esta más elevada y esta va por aquí voy a poner a entrar con los francotiradores y por los otros lados pues con los restantes aquí ya tengo dos y vamos a ir por aquí o no espérate no 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 vamos a entrar este es pesado vamos a llevar un pesado aquí importante vamos a llevar un pesado es un pesado y me llevo también el francotirador me llevo para el francotirador también vamos a ponerla aquí vamos a ir porque la zona elevada nos va a dar nos va a dar más oportunidad aprovechar el terreno los francotiradores son mejores en elevado para eso los entrené y aquí había una puerta la puedo abrir a ver está aquí el símbolo casi no se ve con la barra de vida nada por aquí vamos a ponerlo lo más que pueda avanzar por este lado porque por aquí no se puede ir para allá vamos a avanzarlo aquí que hay cobertura vale vale dos pequeñines y este es esto nos pueden controlar mentalmente por lo que veo este era de los que nos podían controlar ¿verdad? sí, sí, sí este es de los que nos pueden controlar mentalmente este fue el primero que vimos de todos que controló al alemán aquel y bueno nos hemos tropezado más veces con ella vamos a ver si lo podemos matar vale perfecto no ha aparecido la cámara la cámara esa de muerte por decirlo de alguna manera vamos a subir a este por aquí también no voy a ir por aquí no voy a entrar por esa puerta voy a ir por aquí te toca a ti compañero tú no puedes avanzar tanto pero bueno te puedes poner aquí un poquito por detrás esto no tiran granada ah mira los puedo ver los dos 70 y 70 vamos a ir por este que está más cerca no aparece la cámara de eliminación ¿eh? qué cosa vamos a abrir aquí la puerta vale tenemos al chiquitín aquí que lo más que puedo avanzar es esto espero poderlo pillar blanco tirador esta mujer no me suena ah 100% perfecto es que tiene mucha precisión blanco tiradores son buenísimos eso me llevo dos para asegurar asegurar tiro vienen bien eso es bueno ¿y a ti dónde te pongo compañera? bueno hemos eliminado a todos avanza aquí no sé pues está limpio no sé si hay más de todas maneras vamos a avanzar y dejarlos en guardia por si acaso bueno uno por ahí otro por aquí vale enemigos dos chiquitines vale quédate en guardia no quiero perder el turn quédate en guardia ellos se alejaron no los tenemos ahí al alcance el nuevo es este el que tenemos nosotros hablan de él mucho con mucho interés está muy interesado en nuestro Sionic tenemos que protegerlo bien tenemos que protegerlo muy bien a ver tiene todo compañero este es un vale el plato está muy cerca de los otros dos si me cargo al plato si consigo cargarme al plato al explotar matará a los dos que están a su alrededor ¿no? ¿le di? ¿no le di? ¿o no le di? no lo sé no me fijé fallo con mi parte no me fijé si le di creo que le di me pareció que sí pero no lo sé ahora mismo vamos a ver ¿le di o no le di? no le veo la barra tío ah si le di no le quito mucho le dio un 80% ¿a quién? a ver ah solo puedo ver el plato solo puedo darle al plato pues nada a por él vale no lo eliminé pena qué pena si me hubiera cargado hubiera estado bastante bien porque así hubiera explotado ¿sabes? a lo mejor tengo una oportunidad ¿quién me dice que no? todavía tengo una oportunidad ¿solo un 65? vamos a ver ¿a quién le estoy dando? apuntando vale así al plato sería bueno cargarse no no le da joder qué malo tío qué malo tío francotirador vamos a hacer que venga por aquí vamos a intentarlo tío solo un 78% eres francotirador compañero mira porfa tío bien a ver si me los cargo explota explota los mata funciona sí funciona vale es que me han hecho daño otras veces y bueno ya me he cargado drones con ellos así pero esto como no se movían los pequeños ¿qué pasó aquí? hostias un drone hay otro plato por ahí entonces ¿no? sí apareció por ahí y se vio uno se iluminó vale ese ya no molesta mira sí hay otro plato tío uff se quedó un guardia al loro se quedó un guardia problemas 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 ¿me disparará? no ni me vio vale ya tengo alguien venga ahora me dispara sí lo sabía me va a disparar a mí ¿que va a disparar compañero una granada? vale falló pensaba que me tiraron a una granada me dispararon a una granada ¿qué cabrón? bueno vamos a ver compañero un 70% ¿tú eres Jinx? niños 30 13 el equipo el poder casi se lo carga el solo qué bueno eh voy a ponerlo aquí no sé si lo pierdo de vista por la altura de esto no lo tengo lo tengo 90% venga tío venga antes fallaste vale te tocaba te tocaba antes falló ahora le tocaba bien nos hemos quitado un enemigo suelen venir dos drones por cada plato o sea que todavía puede quedar otro francotirador vamos a ponerlo ahí aquí tenemos a los chiquitines mira, mira, mira está dominando uno al otro espérate ¿cuál es el que está dominando a quién? creo que el de atrás si mato a este menos 100% si lo mato mato a este si es el de atrás creo que es el de atrás que está dominando al de adelante sí, porque viene la onda hacia acá vale sí, sí, sí si lo mato, mato a este o sea, muerenlo todo un tiro a ver perfecto le da un le da un cortocircuito y se muere vale un cortocircuito mental bueno, pues nada listo tengo aquí una puerta tengo aquí otra puerta y no sé voy a ir por la creo que tienen que se pueden voy a ir como siempre por el centro por aquí que está el sitio más elevado a ver vamos a ir avanzando por aquí porque a lo mejor puedo ver a ver puedo por favor sí veo creo que sí puedo ver creo que puedo ver o sea creo que el mejor camino es este ir siempre por la parte más elevada para joderse destruir todas las todas las coberturas esas se ponen por culo al cargarnos aquelas explotan al caer a ver qué hacen ellos a ver si dan una señal una pista no no ayudan mucho vamos a ponerlo aquí delante buscando cobertura te toca a ti compañero pues mira no puedes avanzar más vale te toca a ti compañero a ti te vamos a poner aquí para que recargue vamos a ir recargando ya porque tienen todas las armas han gastado munición vamos a ir recargando vamos a ir por aquí para la parte alta mira aquí hay cobertura vamos a poner francotirador aquí venga vamos a irte con calma tranquilo es la fase final no nos vamos a apurar de momento vamos bien vale a ti te vamos a poner aquí vale avanzaste poco pero no importa para que recargue principalmente francotirador vamos a ponerlo por aquí no sé si hay enemigos por un lado no se vio nada no se no se mosca tío a ver lo que hace a ver si dan una señal no avisan no avisan dónde dónde están ponte por aquí a ver venga recarga vamos a dejarlo todo recargado aquí te vamos a ponerle aquí detrás para que tengan algo de cobertura el problema es que me vengan enemigos de frente porque aquí hay un pasillo también continúo pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ir por parte vamos a ir por parte vale ya tú estás a este lo dejamos en guardia para tener alguno cubriendo y esta le falta recargar vamos a ponerla ya aquí y aquí si sacamos algo ¿no? no 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 sacamos nada pues nada seguimos a ver eh dónde te pongo a ti compañera mira avanza un poquito más hasta aquí porque no puede llegar a ponerte en cobertura vale aquí le toca al otro francotirador vale vamos a ponerlo aquí ya veremos algo ¿no? son tres veo tres enemigos dos flotadores pesados y el otro otro dos flotadores pesados hay cuatro cuidado con esto saqué muchos 58 88 78 58 vamos a este 88 no tío no empecemos con estas mierdas por favor no empecemos con estas mierdas es que cada vez que hay problemas lo fallan todo tío y así no puede ser ¿sabes? se quedó en guardia se acabará cuando vaya a mover a alguien ¿qué vas a hacer? ¿una granada? ¿dónde compañero? pero si no los puedes ver tío no los tienes a la vista que putada me acaba de hacer me acaba de joder vivo ¿y tú qué haces tío? ¿disparas a tu colega? vale uno menos yo voy hasta aquí volando ahora van a atacar esto ha sido un desastre yo con cuidadito tan bien que iba mira se fue todo al carajo en un momento se fue todo a tomar por saco ah estaba en guardia no me acordaron ¿qué más puede pasar mal? no lo sé bueno por lo menos falló y este también hay otro más aquí ¿qué pasa? no paran de salir vamos a ver 90 70 80 vamos a ir a lo más seguro venga mátalo tío bien ¿cuántos quedan? dos vamos a ponte aquí vamos a ver tres quedan tres enemigos 84 60 y 70 vamos a ir al más seguro ah que este falló antes este fallaron bien otro menos ahora quedan dos es Jinx ya lo oyeron es Jinx cuando es Jinx no pasa nada venga avanza compañero 70 y 80 vamos a ir a este que tiene más posibilidades pero seguro que falla no sé por qué los fusileros no dan una vamos a ponerlo aquí vamos a ponerla aquí 75 y 95 por favor por favor quítalo delante vale solo queda uno pero este jodido como tira una granada nos hace otra putada que poco puede avanzar esta mujer tío 55 nada más muy poco y no le da pues es lo que tiene ya ya lo sé es lo que tiene cuando falla ¿sabes? que no lo puede matar fallas que va tío mira mereces dos por nada pero si te matan no me da pena ninguna ¿sabes? mátalo 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 sonen los más peligrosos depredadores sin rumbo sin comprensión solo se consideraron aptos para criar y morir 100% venga dale vale perfecto bien uff a ver si no me gustaría organizarme un poquito mejor porque estoy fatal curar a los heridos y tal voy a gastar todos los botiquines aquí traigo 6 botiquines y están todos heridos bueno iremos iremos controlando el tema a ver a ver a quién le toca moverse le vamos a ver me gustaría saber a quién le toca moverse vale es este esta ponte aquí y recarga vale esta no tiene nada esta está bien no está herida ni nada le recarga bien vamos a ir a organizarnos este está bastante mal o sea que recarga y ahora mando a alguien que te cure vale tengo que mandar a alguien que cura esta está muy mal porque el francotirador no tiene mucho aguante esta aquí puede curar así que vamos a ponerlo aquí y cura compañero vale ya está uno bien quedan todavía dos botiquines y al otro le quedan tres vale tú estás bien Jinx así que tú tú estás bien vale tú tienes estás bien podemos ponerte aquí un poquito más avanza bastante es que si pongo dos aquí uno al lado del otro se queda el pasillo se corta el pasillo y no pueden avanzar ponte aquí compañero y recarga francotirador a ver quién más tenía botiquines aparte de aquí este no ¿verdad? este tenía botiquines no lo sé recarga vale avanza tú lo que puedas ¿qué es lo que hay aquí? una puerta vale ponte ahí está abierta la puerta ¿no? me pareció verla abierta ¿quién le toca moverse? vale tú estás curadito ponte a cubrir esa puerta venga bien así cubres el acceso a esa puerta vale o si acaso no salga algo por ahí vamos a avanzar vamos a avanzar un poco más ponte al otro lado de la puerta vale aquí te vamos a poner ponte ahí avanza nada más que un poquito y recarga porque estás flojito de presión tú tienes botiquines pues curame aquí a esta mujer y así te quedas tú con dos botiquines y el otro con otros botiquines y este de momento no lo curo porque no le falta mucho no le falta mucho igual es un error no curable le da daño y se lo carga porque si matan a este tiene que sobrevivir si se lo carga por lo que pone supongo que perderemos porque es el único que puede controlar que puede controlar lo que sea bueno el que puede hacer lo que sea supongo que será acabar con el bot final o algo o controlarlo o algo no lo sé vale les toca a ellos bueno vamos allá venga compañero dos hombres delgados espero que no me hagan mucho daño tío porque este vale uno menos bien queda otro vale el don por lo visto estaban buscando alguien con el don y lo tenemos nosotros vamos a ver quédate en guardia aquí compañero tú a donde puedes elegir pues no puedes hacer mucho tú quédate mismo en guardia nadie puede entrar ah vale tú venga echale una mano aquí al psión y vale un 45% poquito tío muy poco mira la cámara de muerte salió pensaba que no salía aquí en esta fase para no darte no darte muchas pistas vale quédate ahí bien de momento bien bueno le toca mover fiche ese veneno tengo que esperar a que acabe para poder para poder seguir avanzando no tengo ganas de envenenar aquí aquí te puedes poner sin envenenarte ¿verdad? ah mira otro hombre delgado si suelen venir en pack de 3 como ya he dicho y me faltaba este un 90% vamos a ver mira otra vez salió la cámara de muerte vale vale funciona funciona pues no sé por qué no empezaba no salía al principio no lo sé ni idea no más adelante no porque está el veneno ponte por ahí no tengo ganas de que se me intoxique nadie a ver tú ponte aquí quédate en guardia y tú pues te pones aquí mientras tiene bastante cobertura vamos a ver lo que hacen ellos ahora ¿no? supongo que les toca a ellos ah no me toca a mí ponte aquí compañero venga vamos a ver en guardia a ver si tenemos suerte y desaparece el veneno ¿no va a desaparecer el veneno todavía? no desaparece el veneno todavía vamos a ver qué puedo hacer no ponte aquí en el centro aquí no creo que te envenene vale perfecto bien vamos a ver esto que hay vale el veneno se ha aparecido ya estupendo está fatal de munición compañero ponte aquí y recarga vale tú te puedes poner ahí venga quédate en guardia aquí donde te ponemos compañero ahí venga para que cubran la puerta vamos a abrir esa puerta tú no llegas hasta la puerta en serio joder qué rollo y a ti te vamos a poner de momento aquí y recarga quiero entrar con los francotiradores bueno que abran ellos la puerta por lo menos toca al enemigo vamos a ver bueno pues vas a abrir tú la puerta no tú no vas a abrir la puerta tú te quedas en guardia tú vas a abrir la puerta ponte aquí vamos a ver abre la puerta a ver qué pasa pues no se ve nada todavía quedate en guardia vale tú te me vas a quedar ahí en guardia francotirador francotirador quédate ahí en guardia y tú vas a entrar porque tú tú aguantas tú aguantas lo más que puedes enterar es esto me apunta ahí no veo enemigo de momento no me descubrió mucho mapa no me descubrió mucho vale aquí le toca ahora fue un francotirador francotirador vamos a ponerte aquí al lado vale ya había enemigos vale salieron enemigos pero no los tengo a la vista ya los perdí a pesar de todo son incapaces de lucidez de independencia nunca serán más que guerreros primitivos pues quédate en guardia compañero si se mueven para venir donde están de nosotros pues los dos ah mira por donde apareció uno vale buena mira por donde apareció uno ah mira también estaba en guardia Jinx claro lo tenía al lado ah perfecto eran dos los que habían por ese lado uno de los que salieron o sea solo queda uno de momento vale perfecto te toca a ti compañero pues no sé qué hacer con él quédate en guardia es que ahí te ha ido bien por si acaso vienen para acá esto todo lo tengo en guardia ya me ha funcionado una vez ahora me ha funcionado y vosotros quedéis que aquí también en guardia tú y tú voy a avanzar con estos nada más venga vamos a ver ponte aquí vale lo vemos un 79% no es mucho ah pues lo he visto es suficiente sí bien perfecto bien perfecto bueno te toca a ti compañero tenemos toda esta zona parece que está limpia y despejada vamos a ponerte aquí a ver que puedes hostia un berserker casi nada tío hostia lo que caminó compañero lo tienes 80% ya curamos crítico nos la jugamos el problema es que va a venir a por mí hostia casi lo mata va a venir a por mí y no sé si me va a dar una paliza creo que cuando avanza no golpea si no si golpea me lo mató a la primera metí la pata no me lo esperaba esto no me lo esperaba compañero me vamos a poner aquí a nuestro amigo que él tiene un botiquín lo puede restaurar pero mientras que dispare aquí 100% mátalo vale perfecto ahora lo reanimamos que pasada colega no me esperaba yo esto no me lo esperaba ponte ahí ahora si vamos viendo algo más nada en el momento no se ve un enemigo guardia y donde te podemos poner a ti compañero ven ahí tú tienes botiquines también vale dos enemigos más se mueven y los pierdo de vista no 70 y 60 vamos a ir a por el de 70 tiene un poquito más de posibilidades vale pero no lo mató te toca a ti compañero venga solo puedes disparar a uno 72% poco pero bueno digo yo que si tú no lo tienes a la vista él tampoco a ti vale te toca a ti avanza así a este lado porque ahí tenemos un enemigo que sería bueno matarlo no sé a ver lo que hacen ellos venga falló pero me quitó la cobertura a ver tú puedes reanimar sí puedes reanimar me reanimo estás bien te puedes levantar vale vale se vuelve a levantar hay que curarlo hay que curarlo se toca a ti Jinx avanza ahí Jinx así tú te lo cargas solo un 30% en serio no lo he logrado vamos a ver compañero vale vale bien 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 acabamos de poner bien bien francotirador le toca mover vamos a ponerlo aquí delante y que recargue vale le tengo que curar a aquel ahora cuando pueda vamos a ponerlo aquí delante de momento lo vayan recargando antes de seguir avanzando vale arcas en ellos pues nada vale tú avanza aquí este que lo cura el otro que tiene más botiquines a este le voy a dejar el botiquín del para él vuelvo al combate tu recarga compañero dejad que recargue aquí tiene botiquines ponte aquí y ahora él se acerca y lo cura no vas a llegar y recarga y así ya lo tengo todos preparados vamos a ver aquí tenemos un acceso por aquí aquí hay aquí suelo si se pone esto aquí aquí suelo esto es una plaza enorme tío o sea aquí se ve un puente por aquí hay otro es tan elevado pero aquí se ve me gustaría saber qué hay aquí en el centro voy a hacer una cosa voy a poner al el francotirador a ver si no saco a nadie primero lo importante que no saco a nadie vale no saco a nadie y usar uno de los dispositivos estos de escáner de batalla vamos a echarlo por ahí yo que sé a ver si se ve algo vamos allá hostia 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 dos robots la madre que los tarías dos robots vale ahí no me ven estupendo venga recarga vamos a ver ahí no me podían ver si no me pueden ver ahí aquí tampoco ¿verdad? vale tú te den guardia la verdad que enfrentarse a estos tíos con este tan hecho polvo no sé qué decir ponte ahí compañero si allá no me pueden ver aquí tampoco ¿no? vale no me pueden de momento no me han visto ¿sabes? a ver tienes que curar aquí al francotirador compañero vale perfecto es que no aguantan nada los francotiradores son muy buenos para para cargarse a los enemigos pero quédate en guardia todavía no quiero a ver ¿esto llega? quiero comprobarlo no voy a disparar todavía quiero comprobarlo vale llega 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 perfecto yo se lo dejo en guardia voy a poner a otro por el otro lado este francotirador voy a poner al lado de aquí esta mujer vale ellos te van a atacar desde el balcón aquí tengo uno de pesada y ahí es donde te pongo compañero ya me ibas a atacar con ellos voy a ponerlos a todos a atacar vas a tener que curarte porque no sé si vas a aguantar esto es que no sé si lo vas a aguantar y al principal que tengo que proteger es a este tú quédate en guardia ellos no hacen nada mientras no mientras no me vea no va a pasar nada y tú avanza ahí venga vamos a atacar ahora necesito usar un turno completo o sea voy a saltar este turno porque necesito un turno completo como se saltaba como se saltaba el turno eliminar tu turno vale ahora que les toca a ellos y ahora me toca a mi vale puedo poner uno dos y tres vamos a poner a ti en el centro compañero vale tengo que intentar matarlo lo antes posible bueno el que está más cerca venga vamos allá bien ocho vale vamos a ver si lo consigo porque es una cosa es triturador compañero le puedo dar al de atrás que pasa porque no dispara el triturador no me jodas que no me va a disparar el triturador vamos a ver compañero vale al señalar al de atrás no me lo detecta pero el de delante si bueno le hará daño a los dos seis y al de atrás no se cuanto le quitó ahora miraré uno dos tres cuatro se le quitó seis al de atrás vale a ti donde te pongo compañero a ti te ponemos ahí venga solo ves a uno pues dispara al que ves al de atrás vale ya los tengo los dos más o menos ahí igualados me toca a mí ¿verdad? vale francotirador tengo que intentar matarlo tío 95 y 95 venga vamos a ir a por este voy a forzar crítico y como me queda por el francotirador forzo crítico también no me jodas se lo carga dios que bueno tío que bueno que bueno tú dispara un triturador porque no me voy a fiar de que me voy a salir todo tan bien joder el otro llegaba ¿cómo no vas a llegar tú? vamos a ver compañero vale joder cuesta detectarlo no sé por qué venga y me toca todavía un otro turno me falta el francotirador que no lo mueve si le toca a él es una putada porque yo gasté el turno para que me toque a mí todos los turnos ¿sabes? ajá que buena a ver si no meto la pata tío un 78 solamente dios que mierda voy a apurar crítico aquí que poco porcentaje el otro tenía perfecto lo mato bien bien lo que me acabo de quitar de aquí lo que me acabo de quitar que es este uno dos dos enemigos aparecieron no sé qué son correcto que nuestros esfuerzos serán justificados vale será nuestra redención y ahora ¿qué hay? ¿apuntáis? vamos a ir aparecieron lo que pasa es que ellos están en zona elevada me quedan en guardia están en zona elevada ellos lo que sea que apareció por ahí tú pues la verdad es que no puedes avanzar mucho me apunta aquí y quédate en guardia por lo que pueda pasar a ti te vamos a poner aquí vamos a ver lo que puedo hacer para quédate en guardia francotirador aquí voy a aprovechar esa cobertura grande y bueno el dos por un lado y el dos por el otro vale perfecto te toca a ti vamos a hacer lo mismo que con el otro pesado te ponemos por aquí avanza lo que pueda joder ¿dónde va la cámara? ¿por qué se va la cámara? aquí ya tengo guardia no sé la cámara a veces hace lo que le da la gana hace un poquito lo que le da la gana venga baja eh venga en guardia compañero les toca turno a ellos a ver qué hacen vale viene para acá dos hicieron disparos y ninguno le dio qué bien eso significa que él no va a ser pupa a nosotros vale a ver a quién le toca uff casi se carga la cobertura le toca al otro uff están descubiertos a ver a quién le van a disparar al mismo falló también vale menos mal un 70% nada más tío están fallando mucho no me jodan no me jodan en serio estáis fallando mucho chicos estáis fallando demasiado avance poco con este no falles tío no falles por favor vale hizo un crítico y no lo mató qué pasada vale tú no lo tienes a tiro así que te vamos a poner aquí a ver si ahí tienes más suerte 75% no puedo curar crítico pero tiene un 95% de posibilidades pero no le da ni le da ni le dio tío qué mala suerte qué mala suerte ponte ahí que tiene bastante cobertura un 75% vamos a ver vale perfecto está tocadísimo un 48% nada más vamos a ver si encuentro otra zona mire aquí hay otra columna como allí 28% y un 58% joder tío no voy a matar a ninguno a este sí pero el otro todavía me puede hacer pupita me toca a mí le toca ya le toca a ver quién le da joder a este la tienen en perra con este al final le dieron bueno por lo menos solo un 30% esto es muy poco tío me la voy a jugar tengo que matarlo lo que pasa es que estoy usando el más difícil además solo un 33% venga tío que ridículo tío en serio en serio tío esto lo cuento y no se lo cree nadie menos mal que lo estoy grabando porque si no no me cree nadie venga por favor Jinx ojalá columna no tío a él tío a él un 40% venga disparate no creo que mejore tu precisión dios que malos que son tío en serio que malos que son tío solo un 35% tío en serio vale menos mal por fin nos lo quitamos de encima por lo menos venga vamos a avanzar con cuidadito que vamos descubriendo eran dos aparecieron dos y matemos dos recarga se te toca a ti compañero avanza hasta esa columna a ver que ves nada recarga vamos a ir recargando todas las armas no quiero quedarme sin poder disparar toca a ti ponte ahí a ver que vemos ya tú tienes que ver algo ¿no? ¿no? pues recarga ya está fatal de munición te toca a ti Jinx ponte ahí compañero y recarga vamos a ir recargando ahora perfecto avanza tú lo que puedas compañero hay que recargar está muy mal de munición aunque este lo voy a curar primero no recarga y después te cura por si acaso no está herida el francotirador pero por si acaso venga avanza y recarga después se cura él recarga venga avanza tú compañero venga ahí bueno ya están todos recargados ahora es ir poniéndonos en guardia a ver lo que nos vamos encontrando mira aquí cobertura ahí arriba coge él esto el ascensor ¿dónde está este? me perdió un poco este lo puse aquí yo pero ah vale vale está aquí vale vale está bien mira aquí cobertura buena ponte ahí se va a quedar una buena cobertura y se queda en guardia vale hay un pasillo vale es una puerta vale esto cambia todo quédate en guardia esto cambia todo una puerta mejor más tranquilidad menos menos alejo o sea que no puedo hacer nada sin entrar por esa puerta es la única sala es que no hay no veo otro acceso cura de tu compañero que está muy mal se me acabaron los botiquines ya está todo dicho solo me queda uno para el no no me queda nada lo gasté todo se acabaron los botiquines ya esto en lo que se refiere a salud está todo dicho vale no hay otro acceso es solo ese no tengo otro acceso por esa puerta es por lo que hay que ir sí o sí pues nada vamos allá vamos a poner esta tía aquí vamos a aprovechar tengo varios cubriendo la puerta no creo yo que vaya a ser tan mala suerte de que me vayan a salir ahí la puerta se está abierta esa puerta está abierta no mola nada tío vale quédate ahí a ver con precaución antes también fui con precaución y me hicieron un desastre en un momento me salieron un mogollón de enemigos a ver si va a ser aquí igual bueno tú estás bien estás curadito ahora aprovecha y avanza que te has quedado muy rezagado y como a veces hay cierta fase en la que te ponen enemigos por detrás pues no tengo ganas de que me suelten alguno venga vamos allá esto es la puerta vale vamos a ponerlo aquí me la voy a jugar pero es que si lo dejo en medio no puedo pasar con nadie más vale ya vemos todo esto vale aquí tenemos un balcón por aquí y otro balcón por aquí y esto va vale ahí no va nada vale a quién le toca le toca aquí al francotirador vamos a ponerlo ahí en una cobertura pasa que gasto los dos turnos pero no sé vale no veo nada a ver si se ve alguna señal que me diga una pista por favor ¿dónde están? joder ni una pista ni una pista de nada voy a ponerlo aquí detrás lejos de todo aquí se ve el símbolo de los etéreos se ve una figura ahí ¿lo ves? no son los etéreos ¿no? el símbolo o sea que aquí va a haber etéreos o sea te lo están dejando a huevo aquí etéreos etéreos por aquí por favor pulse el botón y sirva a su temismo a ver te toca a ti compañero bueno por aquí sé que no hay enemigos de momento así que vamos a ir con cierta tranquilidad muy buena para hacer en cualquier momento vamos a poner time voy a ir por la parte elevada siempre elevada sobre todo con los francotiradores bueno compañero ven vamos a ir subiendo compañera perdón hasta no puedes llegar con tus misiles bueno vamos a seguir poniendo tú tienes eres francotirador ponte ahí detrás vamos a alejarnos siempre de de la zona que no hemos explorado no quiero sacar muchos enemigos quiero primero colocar a mis hombres quiero primero tenerlos bien preparados para defenderse tú tienes valduras el etéreo es que no veo una mierda no no la verdad es que no no sé voy a dejarlo aquí hasta que estén todos cerca voy a dejarlo aquí me da cosa no quiero avanzar más no te puedo dejar a ti compañero venga sube espero no saques a nadie estás avanzando mucho vale no se ve nada estoy cagado tengo un caga arriba es que no sé ya estamos en el final tengo un caga arriba avanza un poquito nada más vale vamos a dejarlo por esas líneas que tengo ahí los tengo todos aquí ¿verdad? vale en esta línea no ves a nadie quédate tú también aquí vamos a ver quiero comprobar hasta donde llegan los cohetes no avanzan mucho no tiene mucho avance quédate en cuenta no tiene mucho avance ahora mismo con esta gente no puedo cubrir mucho si pudiera haber algo más tío oh esto mire 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 lo que hay aquí se veía antes mejor aquí ves esto esto que brilla mira el símbolo es un aparato como el que tenemos nosotros vale ahí está aquí se acaba la nave tío hemos llegado al final hostia vamos a activar algo tío ¿verdad? vamos a activar algo tío voy a acabar el turno para empezar a mover voy a acabar el turno para empezar a mover los atodicos lo que se ve vamos a ver compañero ponte aquí que sea lo que Dios quiera ya está no ve nada todavía vale quédate en guardia vale pesada ponte ahí a ver si descubres algo nada ¿dónde llegas tus cohetes? ¿llegarás hasta la... no, no llega no llega todavía tengo que avanzar más nada las amo aquí en guardia mientras estoy tratando de colocar a los pesados de tal manera que pueda disparar los cohetes y no tener que moverlos porque aunque tengo lo del control mental ese el protector ese que de momento ha demostrado que no sirve para nada ha demostrado que no sirve para nada porque me los controla solo ha fallado una vez y fue con este porque ya tiene una voluntad bastante elevada o sea por ser por tener las capacidades que tiene a esta altura de este no debería de verse nadie vale a ver tu misil uy casi 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 llega para ver si cubrimos todo el mapa va a ser pues nada compañero francotirador quédate ahí y ahora le toca a ello ¿no? quédate en guardia sería bueno que me coja un cambio de turno vale pues bueno este no se puede mover bueno no se puede mover porque pero no tengo por qué cambiar de turno a ti si te toca moverte compañero tú te puedes mover bastante quédate ahí vale enemigo un etéreo ¿qué pasó? una intro uh te has jodido tío este lleva un casco diferente a los demás por lo menos no recuerdo que la otra era la mira lo quisieron vale este es el jefe ¿no? a ver ¿qué hace? poseerme alguien ¿qué es eso? hostia aparecieron no sé ¿tontos etéreos? no tío no es justo tío en serio todos etéreos no tío ha devuelto el ataque joder que bien empezamos un crítico menos mal que no me hizo mucho ay dios avanza un poco más compañero hostia que pesado esto de los huevos vamos a poner este que tengo más posibilidades vale este no me jode más vale vamos a ponerlo aquí ahí vale lo pego todo 38 88 apuramos crítico a ver si lo mato tío vale este no me jode más vale ahora viene la lucha más jodida de todas los etéreos vale son tres etéreos vale son tres etéreos este fue el primero que apareció ¿verdad? vamos a disparar a este que estaba en el centro ya me he de un etéreo superior este es el superior vamos a por el primero dios la hostia ¿puedo puedo ir a por el etéreo superior? no llego tío mierda no llego puedo ir a por el superior ese es el superior ¿cuánto le hice? 8 vale vamos a ir a por ese primero porque es el que tiene el casco diferente es el que tiene el casco diferente vamos a intentar dispararle siempre al superior 55 y 60 espero que no me lo devuelva tío vamos a ver el tío lo devuelve todo compadre uff falló ¿no? no me dio vale esto que no me controles a nadie por favor pasa de mí cabrón ¿lo controló? no lo sé ahora el otro controla ¿verdad? no tío no me controlen a nadie más por favor pasen de mí Dios ¿a esto todos los turnos? no me va a controlar a alguien ha fallado vale le toca al jefe espérate que le toca al jefe tío ¿a quién cogió tío? ¿a quién cogió? no lo sé tío vale tenemos que ir a por el superior porque es el que tiene ahora mismo ¿a quién le estoy apuntando? este es el superior vamos a ir a por este todos a por este espera esto es lucha mental lanza un devastador ataque mental contra el objetivo que reduce su voluntad puntería y movilidad 96% de acierto no, no esto no puede ser esto no me sirve de nada esto es inspiración y campo telequinético grieta esto me protegía ¿verdad? el campo telequinético vamos a hacerlo vale así me protege vale tengo un campo telequinético y tú vas a disparar cuando te dime que llegas aquí tío al superior esto no lo puede esquivar esto no lo puedes esquivar compañero como esquive eso ya me da algo ya hostia hizo 9 hostia ¿vas a por este? no no quiero que vayas a por este quiero que vayas a por el superior compañero a por el superior yo sé que hay posibilidad de que te lo devuelva pero tienes que ir a por él dale lo vas a matar lo vas a matar lo mató bueno vamos desaparecieron nosotros desaparecieron nosotros no no desaparecieron juraría que vi desapareciera que estaba aquí había uno aquí desaparecieron tío ya está ¿no? sí sí esto es el final hostia ¿qué pasa tío? está viendo lo que va a pasar está viendo lo que va a pasar ¿verdad? o lo que pasó hostia se transformó mira se convirtió en en uno de ellos no me jodas tío que se volvió malo la propia nave se comporta como una estrella moribunda se convierte en un agujero negro no jodas a esta distancia la tierra acabará consumida no me jodas tío ¿en serio? bueno 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 qué pasada que vas a hacer compañero vas a explotar todo no sé tío no creo que se haya vuelto ¿qué es eso? eso lo está viendo él vale lo está está viendo lo que va a pasar vale está viendo lo que va a pasar joder por un momento pensé vale escaparon todos los demás y él se quedó dentro vale él se quedó no sé o se volvió malo o se va a sacrificar por todo mira tío tío ¿en qué dirección? arriba arriba va a salvar la tierra vale vale no se volvió malo tío joder va a salvar la tierra se va a sacrificar por el planeta si la está sacando el planeta tío pero no sé si convierte en un agujero negro no está muy lejos no está muy lejos eso murió tío se la jugó dios la hostia se la jugó desapareció por completo murió si escapa de eso vamos a un ciónico de cojones joder que pena tío todo lo que nos costó preparar pero bueno lo preparamos para esto consiguió consiguió salvar a todo el planeta pues mira perfecto bueno vamos a un ciónico de cojones